No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte para que se sepa Tome papel y lápiz y esparcir Las prendas de tu amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí En un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada Me quedé sin tabaco que se entera Sin vino con el que empinar el cor Buscando y rebuscando en el Rastros de ese estrenador Pero ni modo Busqué mirando al cielo inspiración Me quedé colgado de las alturas Por cierto Al techo no le iría nada Una mano de pintura Por cierto No cycle no liría nada No creo que me quedé sin Anfire Gracias por ver el video.